Fidel, te iba a preguntar... Pregúntame, Lorenzo. Te iba a preguntar qué hace falta para ser un buen dictador. Cacho, lo que uno necesita es pasión y dignidad. Y le digo que hoy estoy aquí porque le voy... ¡Yugo! ¡Yugo Chávez! ¡Ugi! ¿Cómo estás, Ugi? ¡Eh, Ugi! ¡Eh, Ugi! ¡No me toques! Fidel, tenemos a Hugo Chávez en directo. ¡Yugo Chávez! ¡Yugo! ¡Yugo! ¡Ugo! 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 ¡Ubas! ¿Cómo estás? No, yo estoy aquí en el Tonight Show con pájaros longas. Lorenzo Parro, con Lorenzo Parro. ¿Cómo? Lorenzo Parro. ¡Pájaros longas! Con Lorenzo Parro. ¡Ubi! ¿Trajita la jeva? ¡Trajle unas longas longas! ¿Tú quieres una jeva? Sí, ¿por qué no? ¡Ubi! ¡Trajle la jeva que está en una... ¡Ey! ¡Ya entra el teléfono ya! ¡Tranquilo ya que está borracho! ¿Cómo tú vas a dirigir el país así? ¡Animal con dos patas! Ugi, yo te llamo a petrar, ¿ok? ¡Deja eso ya! Mira, si sigue así, te quito el país. ¡Jurado! ¡Te lo quito, Raulito! ¡Te quito el país!